Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal de FIFA 19 Pues con Sella Libra Gamer Estamos en el torneo de iconos que la verdad se esta llevando toda una locura tremenda Y pues de verdad que yo se que muchos han llegado al 12-0, al 11-1, al 10-2 Algunos se han quedado en 6-6 Son cosas que suceden Y además que hubo también algunos problemitas que se llevó a cabo justamente relacionado a esto Y que EA trató de solucionarlos en su tiempo Y pues nos dieron algunas recompensas que la verdad estuvo buenísimo Pero antes de eso, justamente vamos a hacer repaso de como fue que me fue en el primer torneo de iconos Que se acaba de hacer en este FIFA 19 móvil Vamos a ver la recompensa que dieron al inicio Muchos decían que asco como me hubieran dado mejor puntos de icono Que esta tontería Pero igual a caballo regalado no se le mire el diente chicos Empezamos directamente con esto Por la cual la recompensa que justamente EA ya nos empezaba a joder las pelotas Y nos decía lo siguiente Se han solucionado los problemas relacionados con el torneo Obviamente el torneo de iconos Sentimos las molestias que esto te puede haber causado Toca aquí para seguirnos en Twitter Y enterarte de todas las novedades Dijeron yo cuando vi esta imagen dije miércoles Seguramente nos van a dar 100, 200 o 300 puntitos de icono Dije bueno está muy bien, está muy bien Y resulta que era esta mierda gorda Esta mierda gorda chicos 500 fucking joyas No me jodas eh De verdad al menos si está en el torneo de icono Dame que sea relacionado a eso por favor No me jodas eh Pero bueno ya dejando eso de lado dije Ajá bueno no hay más suerte Hasta que sucedió lo siguiente Empecé a jugar el partido de manera normal Si llegando al primer encuentro que era justamente este Me tocó mi primer Ojo este es el primer partido chicos eh Primer partido en la cual van a ver cuánto es lo que he conseguido A ver primer partido 95 de media Nos tocó 92 con 33 de química Primero yo dije wow que fácil la tengo obviamente Que fácil Y la victoria fue esta 12 a 1 Ahí está eh Nada que decir Nada que decir Yo dije pero ni siquiera estoy mostrando el equipo del chico Vamos a ver A ver Segundo partido ya nos enfrentaba Uno de 88 con 120 de química Ahí está el equipo que nos llegó a tocar Ahí están 95 Las oportunidades todo bonito Y el resultado fue 12 a 4 Yo dije uy que bueno que sea Que se haga así los 12 partidos me la llevo sumamente fácil Pasamos y esto dije dije No no tengo que mostrar para que luego los chicos no digan de que No sé ya era mentira Tú no ganaste eso Yo te apuesto que no ganaste Pero bueno ahí está Ya había ganado los dos anteriores Y dije voy a mostrar Vamos a ir mostrando que estoy jugando de manera normal e ilegal Venga Perfecto Y luego pasamos al tercero Nos tocó casi un full PSG O no Si Si es un full PSG chicos Ahí medio 83 con 120 Bueno ahí un poquito de como iba a ser el encuentro Y 13 a 0 Acá el rival si prácticamente no jugó Cuando vio Seguro mi gerra le dijo Mierda No mejor me desconecto Me voy Me voy Me voy El torneo no es para mi Dejo el FIFA Adiós Adiós mundo cruel Y se mató Puede ser que haya sucedido de esa manera Pero bueno ya teníamos nuestra tercera victoria consecutiva Ahí ganada Obviamente eran fáciles No voy a decir Ah lo sé yo que has ganado todo No no Eran fáciles Cuarto partido Cuarta para ir por nuestra cuarta victoria Y nos volví a tocar un 88 de 93 de química Dije Que suerte Porque obviamente A quien no le va a gustar que le toque este tipo de rivales Sabiendo perfectamente que está en clara ventaja Pasamos y bueno ahí están 95 Sé que iba a tener contra perfectamente Y el resultado era 15 a 4 Mi mayor goleada que pude haber hecho dentro de un partido Ahí hasta 15 goles había hecho Ya teníamos las 4 victorias consecutivas Y nos íbamos por la quinta Bueno en la quinta Ya empezó a subir la cosa Dije 92 con 120 Dije Uy 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 Este rival me complicó un poquito al inicio Porque me confié demasiado con las 4 victorias anteriores Dije Esta también la gano Esta fácil Esta fácil Ahí está No iba a tener contra Eso si lo tenía perfectamente Y obviamente se me complicó Al final ya pude definir Verán que es un 10 a 7 Pero igual me complicó al inicio chicos La verdad me costó Me costó Pero al menos una victoria ahí conseguimos Ya teníamos las 5 victorias Y nos íbamos por mitad de camino Acá si iba a tener una sorpresa Y ya iban a aparecer los 95 con 120 Dije Bueno mi momento ha llegado Es hora de perder No obviamente que no es hora de perder Tenía una muy buena plantilla Un muy buen equipo Y la verdad que Me dio bastante sorpresa Yo pensé que su portero no iba a tapar mucho Y sin embargo Obviamente las oportunidades iban a ser para ambos igual Y de verdad fue un partidazo chicos 10 a 10 Contra este rival Que ni siquiera es campeón FIFA Ojo Ni siquiera es campeón FIFA Y la verdad me dio un partidazo Ahí está Obviamente cuando ocurre un empate No pasa nada Se mantiene Se mantenía mis 5 victorias No me dio ni derrota Ni victoria Y normal Es como si el partido no hubiera contado Pero ya este vendría a ser Nuevamente se volvía a jugar el sexto partido Y pues acá otra vez me empezó a tocar Con un 95 de 120 Y justo Justo tenía que aparecer Este puto jugador Este pues si si Veanle ahí la cara eh Veanle ahí la cara de sonriente Diciendo Ojo Ojo A mi no me la vas a meter eh A mi no me la vas a meter Y si El puto Donnarumma Apareció con su media De bueno Con su carta de Europa League Que la verdad Este portero de verdad Me jode Me jode demasiado No se que miércoles tiene chicos No se si algunos Lo habré enfrentado Y de verdad Le habré dado tantos problemas Como en mi caso Y por culpa Si Por culpa de este portero Es que justamente Nos llevamos La primera Fucking derrota Chicos Si Por culpa de este portero eh Me saco Unas dos O tres De verdad Claras de gol Esa puta mano Que metió Donnarumma De verdad Hizo que yo perdiera Mi primer partido eh Ya teníamos Cinco Victorias Y una derrota Estamos a mitad de camino Obviamente No iba a llegar a doce Ya lo tenía clarísimo eh Pasamos acá Y obviamente Ya dice ya Está bien Está bien Te pongo una media bajita 91 con 120 Bueno al menos Ahí me alegró Me sube ahí La motivación eh Me llena de Me infla Me infla Chicos Obviamente Tenía clara ventaja Y no podía desaprovechar Y le di con todo Acá A este rival Si de verdad Me desquité totalmente Dije No me jodas Toma Pum Que esto que el otro Ven pa' acá Si puñete Patada Todo Le di todo chicos Le di literal Le di todo Hasta Hasta con el culo Creo que Que se la clave Pero todo Le di eh Doce a dos Teníamos seis victorias Y una derrota Y no Y esto tenía que Tenía que continuar Tenía que continuar De esta manera Y entramos Y nuevamente Un noventa y cinco Dije no Ahora si Me tengo que concentrar De verdad que Acá las cosas Ya no son Ya no son Sencillas Y tengo que demostrar Que si puedo eh Noventa y cinco Con ciento veinte Nada mal Nada mal La verdad que Igual de oportunidades Para ambos Y acá si demostré Que si podía Que si podía Que no era un manco Que no era un cojo eh Nueve a siete La verdad que Oblak No me dio tantos problemas Como el Donnarumma Maldito ese Que si me jodió demasiado Y bueno Teníamos siete victorias Y una derrota E íbamos por más Claro que si Claro que si Otra vez aparecían Los de media De noventa y cinco Con Mbappé Y Heller ahí De delanteros Y de portero Mandanda Si Mandanda Y los delanteros No habría ningún problema Mismas oportunidades Y le ganamos Si porque la verdad El portero No pasaba nada Chicos No me la paraba Eh Ojo Ojo En el buen sentido De la palabra Me refiero Que no me paraba Los balones Para los que Ya entendieron De otra manera Era así Como estaba la cosa Íbamos ahí ganando Teníamos ocho victorias Muy bonito O siete creo Y seguíamos Y seguíamos Noventa y cinco Con ciento veinte Otra vez Y aparecía el puto Donnarumma Chicos De verdad No me jodas No me jodas Otro puto Donnarumma Que tenía que aparecer Acá Es de media ochenta y cinco Un poquito abajo Ahí están Mismas oportunidades Y lo mismo De verdad Lo mismo Lo mismo Chicos Con el puto Donnarumma Otra vez Lo mismo Es en serio De verdad Como jode Ese portero Y me dio Mi segunda derrota No me jodas Que tiene ese portero No entiendo No entiendo Ya tenía dos derrotas Y tenía pues Siete victorias Y obviamente Ya tenía nueve partidos jugados Estaba a solamente tres Otra vez Media de Noventa y cinco Con ciento veinte Aparecía Yohis ahí De portero Y normal O sea No pasaba nada Ganaba Ganaba O sea Metía los goles Que tenía que hacer Pero con el Donnarumma No sucedía eso Ya íbamos Ocho victorias Dos derrotas Y obviamente Estamos a solamente Dos partidos Para que finalice eso Otro media de Noventa y cinco Un Navas Que ahí aparecía Bueno creo que Esta era la victoria Número once O doce Ahí está Mil más oportunidades Y otra vez Otra vez Once a cinco De verdad Once a cinco O sea De que jugaba Si jugaba Pero o sea Pero el portero Era el único Que me jodía Todo eso Y pues justamente Terminamos al final En diez victorias Con dos Derrotas Y diez victorias Con dos derrotas Efectivamente chicos Y yo después de esto No me había dado con la sorpresa Porque salió este comunicado Que yo no lo había leído Decía Actualización del torneo Cuando se vuelva a abrir El torneo Podrá renaudar Donde Donde lo dejó Cuando se cerró Eso ya lo sabíamos Tu progreso ha sido guardado Y cuando haya completado Doce juegos Y haya acumulado Sus puntos Encontrará Un nodo de bonificación Que le permite Otra repetición completa O sea Otra vez Podrías volver a jugar De manera gratuita Luego leí un post Que decía Esto se aplica En los jugadores Que comenzaron a jugar Y o terminaron su carrera Antes de que cerremos Como compensación Por los problemas de servidor Que puedan Haberles Provocado Pérdidas no merecidas No se aplica A nuevos jugadores Gracias de nuevo Por su paciencia Yo la verdad No había jugado En ningún momento Hasta que después De la actualización Recién empecé a jugar Pero yo dije Ah Ya me jodí Pues no hay nada Pero sin embargo Me di con esta sorpresa Que ahora mismo Cuando nosotros estamos Yo vi Por fin decía Gratis Jugar de nuevo Me quedé Es en serio Pero yo ni siquiera Había jugado Ni un solo partido Y otra vez Y ella me lo está dando Y dije Genial Bueno esta recompensa Si se sabía Pero igual Yo tengo un GRL mínimo Para llegar hasta 95 Creo si no mal recuerdo Así que eso Me da igual Pero igual lo importante Es que llegamos a 10 victorias Este fue el primer torneo Que yo he jugado Así que vamos a reclamar Vamos a juntar Nuestros puntitos Para porque no voy a ir Por Nakata No voy a ir por Petit Podría sacar a Petit Pero no No me conviene Ahí está Centros Tiro de falta Y todo lo demás Sé que otros Han conseguido mejores Ofensivas Creo que este me sirve Ah no 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 Parecía Parecía Casi casi Bueno igual De todas formas Ahí está Estirada Generalista de portero Creo que esta la tengo Para mí No 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 Pensé que Ah no Colocación de portero Es lo que me sirve Bien bien Ahí estamos De poquito a poquito Se va subiendo 30 le dieron 30 Ay Marcelino Bueno Douglitas ya está Ya está Lilo Douglitas ya está Pases largos A ver si tenemos ahí Ay Milinkovic Se queda 5 Pero bueno 700 puntazos Y ya podemos volver a jugar Vamos a reclamar esto Para los que Obviamente Los que todavía no pueden mejorar Su equipo de más 90 Simplemente ganando 4 victorias Ya se pueden llevar esta recompensa Para llevarlo hasta 94 Obviamente para mí Me da igual Y tenemos el gratuito Entonces Lo que nos permite Volver a jugar Otro torneo más Y así mismo Tener un adicional De 2 Si porque creo que es Máximo 2 veces más A ver si Se nos reinicia Perfectamente Y acá jugar de nuevo Tenemos 2 veces más Para jugar de nuevo chicos En total 4 veces se va a volver a jugar Igual el primero Nada más es lo que Que pasó acá Ay 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 Mi alineación tiene que estar en 95 Ya está Igual chicos Ahí está 700 puntos Es lo que llevo juntado De momento No tengo más Eso si se los digo 700 Y pues cambié un poquito Mi alineación Porque la verdad Traté de poner Los mejores jugadores Que tengo Que tengan la ruleta Eso si La ruleta chicos Todos los que tengan la ruleta Y compré a Nakata Que estaba menos de Menos de 1.500.000 monedas Y ahí lo mejoré Este viene a ser mi equipo Para los próximos torneos Que la verdad Me va a ayudar muchísimo Así que pues nada Espero y tú La hayas pasado buenísimo En este torneo Espero y hayas podido sacar La mayor cantidad de victorias Si no es así Pues con las joyitas Las gemitas Para los que han ido ahorrando Lo pueden aprovechar De esta manera Y ahorrar sus puntos Para jugadores De más 90 Asegurados Iconos Eso es lo que yo voy a hacer Voy a juntar Aprovechen En comprar a Nakata Opetit Que está bajando Bastante su precio Y nada chicos Así que Si te ha gustado el video No olvides Regalarme tu grandioso Se like Suscribirte al canal Y activar la campanita Que no te cuesta nada Y seguirme en Facebook Twitter e Instagram Que en la descripción Están mis redes sociales Así que nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Chau chau